Ahora empezamos a tocar, dale No, no te vayas, ahora me voy yo Si querés anda, si querés hey Hace mucho tiempo que en el barrio yo veo Que casi ya no te veo Y a pesar de eso, cuando la calle de nuevo Te puedo dar un consejo, lo tenés casi mirar Como dijo el beat y todo sigue igual yo Bailo como nadie, podría bailar Y ahora tengo llanta en la pena para de mirar Cuando tenía toda la suela agatada Me mirabas con tu miedo, poco sería, no es nada Amoco en la cama, pensándote Pero la verdad es que no estoy extrañándote Olé, olé, olé Pa' que yo te diga que no, que no también Y yo te puedo dar la historia de alguien que muere Dígame, dígame, se va Desde lunes a jueves que le podía pasar Música que mueve su gana, no respira Cuando siempre hacen llorar Tampoco estoy entendiendo que me estoy yendo por otro lugar Tampoco te estoy viendo que estás sufriendo y que jamás Tampoco estoy entendiendo que estoy creciendo y no tengo piedad No le doy bola el tiempo, yo caminé en el lente A su paso a la tarde Yo soy paisano, pasé por otro lado Pisé por otro lado Yo vivo al desarmado Sonido volado a pesar de que escucharon Tiraron mis tiros, nunca cayó parado Hoy me voy a contar juntos Tienes un cabo con rosa Al fin y al cabo quiero que se arrepiente el orto Hablar un montón del mundo, no lo soporto Prefiero otra vez vender mi cabeza al norte Hace un buen tiempo que en el barrio veo que cansas Te veo y apretas en esa patio en la calle de nuevo Te puedo dar un consejo, no tenés visibilidad Como me volví, todo así que es falso Bailo como nadie, podría bailar Y ahora tengo santa nueva y no paraste de mirar Cuando tenía toda la sola cantada Me mirabas poco, pero poco sería más nada Cheloja, qué linda que estás Hay muchas que contamos Y no sé por dónde empezar Fue en aquel mar donde empezamos a bailar Impresionante, casi imposible de juzgar Yo te miraba, vos, vos me mirabas a mí No había nada que decir Solo había una canción Solo había una canción ¿Eh? Tanto tarde toque toque, sé que vos querés Los días encantados, los días no hubo la prensa De la dictancia que te puedo complacer Porque en la noche las calles van a ganar en un hotel De prueba ya no sé Y sabes a morir, a la otra con la llave Tranquilo nene, piscis y trenes Promocen nene, no se apuren, no se anene Y que hay muchos más que te están tratando de correr atrás Y vos caminas lento y a todos vas a llegar Y vos caminas lento y todos los podés lograr Tan solo admirar el viento y escuchar la demanda Tan solo enfocarte en tu propio chocolate Andar, tomarte, tan que mate Que allá afuera es un debate Y hay muchos que quieren golpearte con un barrio Solo andarte y de una buena vez por todas Y de una buena vez por todas Y de una buena vez por todas ¡Gracias!